Yo sí quiero saber un chisme, Juan, yo sé que no es de preguntas ni entrevistas. No, no, pero ¿por qué cambias del vaquero para el golpe? Mira, pues yo andaba muy a gusto ahí con ellos, nada más que allí eran... Y llevo muy buena amistad con todos ellos, nos vemos seguido, la semana pasada alternamos juntos en un evento en Villa Juárez, estuvimos... le llevo muy bien con ellos. El problema fue de que cuando ya tú tienes unas ideas, y no concuerdan con las que ellos están haciendo. Entonces, pues como yo ahí no tenía voz ni voto, pues dije aquí, nada más estoy haciendo coraje, es que yo quisiera que las cosas fueran así y no me van a hacer caso, porque yo soy... Un empleado. Un empleado, que fuera el cantante era un empleado. Entonces dije, ¿qué ganas con estar haciendo coraje yo solo? Entonces, a lo mejor ellos tienen razón y yo estoy equivocado, pero para saber, necesito yo hacer mi agrupación y meter mis ideas... Y equivocarme o acertarle o lo que vaya a pasar, pero con mi idea. Haz de cuenta, te voy a poner infácil, haz de cuenta que tú y yo somos este... Yo soy comediato igual que tú y estamos en una sociedad. Y yo veo que tú no... pues haces las cosas mal. ¿Sabes? Este... algo que te diré... Le cobras al cliente de mala manera o es... No era el caso de ellos, pero algo que yo digo, güey, oye, se me hace que eso... Puedes cambiarlo. Cambiarlo. Cambiarlo porque se me ve que está mal. Está mal. Y que yo me ahueve. ¡Nada, madre! Así lo voy a hacer. Entonces, pero como yo estoy aquí contigo, a mí me perjudica también lo que haga es mal. Sí, porque es imagen. Exactamente. O que me diga, por ejemplo, que a mí me diga alguien. Una de las cosas fue esta. Mira, que a mí estamos aquí y tú y yo somos el socio. Y que me diga alguien, oye, ¿tú qué opinas de él, por ejemplo, de Rodolfo Sebastián? Yo, si no, soy un gran comediante, o sea, olvídate. Y es mejor que tú, sí es mejor que yo. Eso les molestaba a ellos también. ¿Cómo vas a decir que es mejor que...? Yo no puedo decir que yo soy mejor que otro. Eso lo debe decir la gente. Sí. Que al contrario, lo que estoy haciendo yo, así parece que es lo perfecto. Entonces, muchas cositas que no coincidíamos. Dije yo, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Mejor este... Me la juego con mi propio proyecto. Y fíjate, el proyecto ahí lleva unos sencillos... ¿Cuántos años nomás? 36 años. 36. Sí. 24 discos. Está esperando... No sé nada. Está esperando que algo se equivoque. Ahí lo dijo, déjame, hago el grupo para ver si me equivoco. Si no, regreso. ¿Y no ha regresado? Está esperando a ver si llega un momento que se equivoque. Ojo, yo no estoy criticando lo que ellos hicieron. Pero yo nomás estoy dando una explicación que ellos pensaban que ese era su... Y a lo mejor ellos tenían razón, pero yo también creía que yo tenía razón. Pero es tu manera y es su manera de ellos, va. Sí, o sea... En realidad, yo creo que la verdad absoluta no existe de ninguna parte porque cada quien ve la vida y las cosas desde la perspectiva de sus propias experiencias. Te lo pongo en el fútbol. Hay equipos muy técnicos que juegan como robots y con jugadas ya prefabricadas. Funcional. Y funcionan y llegan a tener campeonatos. Y hay equipos que se divierten mucho, generalmente equipos sudamericanos, brasileños, que están divirtiéndose y llegan a ser campeones igualito, con diferente forma, diferente estilo. Sí, es igual. Es igual.